Carmona. Alan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Gracias, Alan. Pues atentos a lo que están denunciando respecto a lo que sucede en Jalisco, donde, como he dicho, pues hay un verdadero desastre ecológico por todos lados. Este es sólo uno de los temas de problemas ecológicos graves que hay en Jalisco. Pero por favor, comparte con la audiencia, Alan Carmona, de qué se trata esta denuncia que hacen. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Julio, por abrirnos nuevamente el espacio. Bueno, este vertedero, para quienes no son de Jalisco o no han escuchado el tema, es el basurero metropolitano más grande del occidente del país, donde se reciben alrededor de 5 mil toneladas al día de basura de distintos municipios y también de empresas particulares y residuos urbanos y de manejo especial. Este basurero está operando desde 1994 como relleno sanitario metropolitano desde el año 2000 y es operado por la empresa concesionaria Capsa Eagle, que es parte del corporativo Capsa, cuyos dueños son los hermanos Amodio Herrera, que también, bueno, son reconocidos en el último año por ser los socios mayoritarios de la empresa española OHL, esta transnacional muy controvertida por casos de corrupción y, bueno, no es diferente aquí en el manejo de este vertedero que tiene contaminando nuestro territorio, que es el límite de Tonalá, el municipio de Tonalá y el Salto, que, bueno, en otras ocasiones se ha comentado ya incluso en este programa de la grave calidad de vida por la contaminación industrial que se genera. Entonces, este vertedero está por su mal manejo, que ha sido permitido por todos los gobiernos desde el 94 a la fecha, ha estado contaminando el acuífero de la zona, ha estado contaminando las aguas subterráneas, las aguas superficiales a través de arroyos que descargan los jugos de la basura con metales pesados y otros contaminantes tóxicos y que terminan siendo vertidos al río Santiago, el que es reconocido como el más contaminado del país. Alan Carmona, ¿y cuál ha sido la postura del gobernador? Me he enterado de que, pues, su postura es muy reactiva y hasta de no aceptar las cosas y criticar mucho al periodismo que informa sobre esto, o francamente tratar de que no se informe. Claro. Bueno, la postura del gobierno del estado ha sido, bueno, particularmente Enrique Alfaro, desde que era presidente municipal de Guadalajara en 2015, tenía una postura, pues, bastante firme, entre comillas, con CAPSA, pero su relación ha ido mejorando con el paso de los años, conforme han tenido una relación, pues, de servicio y comercial, básicamente, y ha pasado de estarlos presionando para modificar la concesión a ampliarles la misma hasta el año dos mil veintinueve, dos mil treinta, si no me equivoco. Bueno, le dieron quince años más de ampliación y ahora como gobernador estuvo, bueno, tratando de generar una ampliación incluso de este vertedero que ya era totalmente inmanejable. Entonces, del año dos mil diecinueve que ocurrió un incendio que nos llenó con una nube tóxica durante diez días a las poblaciones que vivimos alrededor y que hubo incluso varias muertes que hemos registrado posteriores al incendio asociadas a problemas respiratorios y cardíacos. A partir de entonces generamos una movilización, una presión al gobierno del estado para que negara esa ampliación, la negó y se comprometió a que en dos años iba a estar cerrado, que iban a trabajar durante veinticuatro meses para rehabilitar las zonas contaminadas, para remediar los sitios afectados y para tener un cierre y abandono adecuado para migrar a otro modelo de gestión de residuos que le llaman de base cero. Eso fue en dos mil diecinueve, desgraciadamente ahora que hemos dado a conocer información con medios de comunicación y que varios periodistas y han señalado a una particularmente Violeta Meléndez del periódico Mural y José Toral de Líder Informativo, que es un pleito, es una nota, es una historia de unos periódicos y que ellos no se comprometieron a eso, se comprometieron a que en dos mil veintiuno, en septiembre cuando se cumple el plazo, iba a comenzar recién a cerrarse y no tienen definido cuándo dejarían de estar tirando basura en este basurero y entonces descalifica no solamente a estos periodistas, sino también contradice sus compromisos, pero no solo eso, bueno fuera que solo estábamos hablando de palabras, sino que existen documentos oficiales que determinan que esa es la fecha de clausura del vertedero. Entonces no se pueden simplemente cambiar el discurso, sino que tienen que cumplir con un acuerdo oficial, formal, que está decretado, que está aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente, pero que desgraciadamente el gobernador tiene una línea directa hacia todas las secretarías para que estén facilitando tanto el cierre de este, no estén facilitando el cierre de este vertedero y que siga operando mientras están preparando el nuevo sitio que tenemos entendido, está al sur de la zona metropolitana en el municipio de Tala, para estar afectando a otras poblaciones con el mismo modelo que está básicamente autogobernado por la empresa Capsaiglo. Ah, prácticamente autogobernado. Bueno, pues Alan Carmona, muchas gracias por permitir asomarnos a lo que está sucediendo en esta parte de Jalisco, específicamente en lo relacionado con las comunidades cercanas a esta parte del río Santiago. Eres integrante de la organización Un Salto de Vida y sabemos que hay muchos problemas ecológicos en Jalisco, así es que estaremos tendiendo la mirada hacia lo que sucede allá y por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco la oportunidad de que hayas informado a nuestra audiencia. Gracias, Alan. Sí, claro que sí. Bueno, si me permite solo un breve comentario sobre lo que esperamos que suceda, es que no solamente, bueno, el cierre que tenga que ser en septiembre, que se estén realizando estos estudios y dándose a conocer y que también pueda darse cumplimiento puntual a la recomendación 18-2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que además contempla una reparación integral del daño a las comunidades. Eso, bueno, sería todo y esperemos pues que nos permitan irles dando a conocer lo que acontezca en torno a este tema. ¿Cómo no, Alan Carmona? Muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Alan. Gracias, Julio.